Bueno, míster, buenos días. ¿Los tienes a todos? No, Ojeda no entrenan toda la semana y es la única baja que tenemos y no puede viajar. Es un golpe lo que tiene. Sí, tiene ahí en el cuádrices y le impide flexionar, golpear y no puede viajar. Una pena no tenerlos a todos, creo que solo una jornada los has tenido a todos, la de Cartagena. Bueno, pero me imagino que como todos los equipos, siempre hay percances y esta semana le toca a Dani y tampoco le viene mal, que lleva muchos minutos encima y descansar le va a venir bien. En esta temporada se rompió el maleficio en segunda de Lancho Carro, se ganó por primera vez en Huesca, no hay dos sin tres, la confradina en Girona tampoco ha cosechado prácticamente nunca ningún buen resultado. Bueno, vamos a intentar hacer un buen partido, sabemos que tenemos enfrente un gran rival y lo que queremos es recuperar los puntos que perdimos el otro día contra el Tenerife. Y bueno, vamos ilusionados, con ganas de hacer un buen partido, porque si no hacemos un buen partido va a ser muy difícil ya no solo conseguir la victoria, sino puntuar. Van a llegar los dos, no sé si decir muy exigidos, desde luego con necesidad de ganar para no ver peligrar esa, bueno ellos la perdieron de hecho la semana pasada y la ponferradina no quiere ver peligrar tampoco su plaza de promoción de ascenso. Bueno, nosotros sabemos que nos quedan 17 partidos, que son todos muy importantes, vuelvo a repetir, nosotros no tenemos que mirar dónde vamos a estar en junio. Bueno, si ganamos en Girona tenemos asegurada plaza de playoff, ¿a que no? Si perdemos, ¿perdemos el playoff? ¿a que no? Un partido importante contra un buen rival y vamos a intentar ganar los tres puntos sin mirar más allá. Mira, está clara que esta liga es muy igualada y que tienes que intentar sumar de tres. El otro día es lo que queríamos, sobre todo después de haber ganado en Huesca, no lo pudimos hacer y vamos con la idea de recuperar esos tres puntos que se nos escaparon del Toralín. Primera sesión, míster, hoy de Amir, ¿cómo viene después de esos partidos con su selección? Bien, perfecto, como cuando ha venido de otras concentraciones, con ganas de ayudar al equipo y ya le hemos felicitado por lo que han conseguido y ahora centrado en el partido de Girona. Digo que será muy pesado para él la semana, por el hecho de tener que volver a volar y esas cosas, ¿no es problema para él? Bueno, él está acostumbrado, no es la primera vez que le sucede y no creo que tenga ningún problema. Bueno, míster, se acabó el mercado de fichajes, ya todo el mundo más centrado, ¿no? Sí, todos los entrenadores decimos lo mismo, ¿no? Que cuando está abierto el mercado, los jugadores y los representantes, mucho revuelo, que uno viene, que uno va, que vamos a fichar a no sé quién, que vamos a vender a... Y todo eso lo que hace es, pues bueno, que el equipo no esté al 100% concentrado, ¿no? Que yo estoy contento que haya acabado ya y somos los que estamos y vamos a pelear hasta el final por conseguir cosas importantes. Juan, ¿tiene posibilidades de entrar? Con Miguel no te tembló el pulso y le has dado galones ya nada más llegar. Juan, además, mira, la ausencia de un hombre de banda, como puede ser Dani, a lo mejor podía avalar también su titularidad o por lo menos su participación en Girona. ¿Cómo lo has visto y cómo valoras la posibilidad? Juan viene en perfectas condiciones físicas, viene de entrenar toda la temporada con su anterior equipo. Valoraremos si entra de titular, si entra en la segunda parte, tenemos un abanico amplio de jugadores para sustituir a Dani, tenemos a Naranjo, a Kike, a Miguel que puede jugar ahí, Kuki, tenemos muchas posibilidades. Juan tiene las mismas posibilidades que todos y valoraremos qué es lo mejor, si entrar desde el principio, de refresco, pero él está en perfectas condiciones. Se ha adaptado perfectamente y seguro que dentro de poco llegará su oportunidad. Esta semana aparecía una curiosa estadística de los partidos que se hubieran resuelto solamente con el primer gol de cada partido. Y ahí la Pofradina estaría líder, además, destacado. ¿Con qué te quedas? ¿Con ese dato o con el contrario? ¿De ver cómo le han empatado hasta, creo que cinco o seis partidos después de haberse adelantado? ¿O precisamente con eso, con salir a morder desde el primer partido e incluso fuera de casa? Yo me quedo en que ponerse por delante en esta liga es muy complicado. Nosotros lo hemos conseguido en muchas ocasiones y no soy mucho de mirar esas estadísticas. Pero creo que hay una estadística también que cuando te pones por delante, creo que la Pofradina solo ha perdido un partido. Así que intentaremos volver a ponernos por delante, ya no solo por empatar, sino porque nos dará más posibilidades de ganar. Lo que pasa es que cuando te pones por delante, el equipo rival también hace su trabajo, te aprieta y consigue algunas veces darle la vuelta. Pero si nos fijamos en la estadística, yo creo que de todas esas veces que nos hemos adelantado, solo hemos perdido una. Y eso también es importante, según como lo mires. El vaso, como se dice, medio lleno, medio vacío. Yo no me fijo en eso, yo me fijo en trabajar, en hacer las cosas bien y ojalá que todos los partidos consigamos ponernos por delante. Porque eso nos acercará más a ganar, seguro. ¿Por qué no está el Girona entre los seis primeros? Porque sí que tiene una gran plantilla, sigue siendo un gran equipo, con excelentes individualidades, pero parece que no arranca, ¿no? Para mí ya está haciendo una muy buena temporada. Conozco mucho a su entrenador. Es como si fuera mi hermano, todos lo sabéis. Tenemos una amistad muy buena. Yo creo que está haciendo una gran temporada, pero es que los demás equipos también apretamos y también trabajamos y hacemos las cosas bien. Solo hay seis plazas de playoff y yo estoy convencido que el Girona va a estar hasta el final peleando por entrar. Lo que pasa es que cada año es más complicado porque todos los equipos se refuerzan, todos los equipos trabajamos y yo creo que hay un abanico de equipos muy grande para entrar y solo hay seis puestos. No porque el Girona ahora esté fuera de playoff quiere decir que está haciendo mala temporada. Para mí, bajo ningún concepto. Lo que pasa es que hay gente que hace las cosas muy bien también y es complicado. Le tienes cogido el truco a Michel. Le has ganado ya dos veces, las dos en el Toralín. Eso lo has perdido la de Huesca. No sé cómo es el enfrentamiento, el duelo directo en los banquillos. Yo voy a querer ganarle. Cuando acabe el partido, como siempre, desearle las máximas de las suertes y intentaremos volver a ganarle. Recuerdo que en Huesca nos ganó y vamos a intentar ganar allí en Girona. Por cierto, seguro que cuando os veáis hablaréis y dentro de un rato se sortían las semifinales de Copa. Ahí tenéis a vuestro rayo común, pero también está el Atleti Club. No sé si tienes ahí el corazón dividido. ¿Quieres que se enfrente para tener un finalista en Sevilla? ¿Cómo lo observas? A mí me gustaría una final radio Atleti. Eso está claro. Ojalá que no se crucen en semifinales. Volviendo un poquito a ese capítulo de fichajes, ¿han llegado dos? ¿Contento con los movimientos? Sí. Nosotros sabíamos que no iba a haber muchas incorporaciones porque confiamos plenamente en el grupo. Se ha hablado durante todo el mercado de muchísimos jugadores. Bajo ningún concepto, muchos de los que se han hablado han estado en nuestra órbita. No porque no pensemos que sean buenos jugadores, sino porque hay muy pocas posibilidades de que puedan acabar en la Ponferradina. Y otros que, aun siendo muy buenos jugadores, esos puestos están muy bien cubiertos. Y han salido dos jugadores que no estaban teniendo los minutos que ellos necesitaban. Y muy contentos con lo que tenemos a pelear estos 17 partidos. Y si pueden ser alguno más, pues mucho mejor. Vamos a pelear a muerte por ello, pero vamos a ir poco a poco. Bueno, Smister, también se habló de alguna posible salida. Y era un miedo que había en el equipo, de que viniera algún equipo grande y se llevara algún jugador importante. No ha habido movimientos en ese sentido. Se lo preguntaba el otro día al presidente. ¿La situación de la Ponferradina en esta temporada, en play-off y haciéndolo tan bien, ha influido tan bien en que los jugadores no escuchen tantos cantos de sirena? Bueno, yo creo que la temporada está siendo buena. Y ya no solo por la situación en la clasificación, sino por el buen grupo que tenemos ahí dentro. Que todo el mundo está a gusto. Yo no he tenido noticias de que algún club este año haya venido por algún jugador nuestro. Pero bueno, vuelvo a repetir. Creo que el grupo está muy unido y quieren ir hasta el final peleando por una cosa importante. Y todos nos vamos a dejar la vida por conseguirlo. Ojalá que seamos capaces de hacerlo. Pero si no se consigue, no creo que sea una decepción. Nosotros tenemos que ir día a día viviendo el presente. No sabemos lo que nos va a deparar en junio. Y tenemos que ir a intentar ganar todos los puntos posibles. Que eso nos acercará a conseguir algo grande. Y yo veo al equipo preparado para hacerlo. Lo que pasa, que como os he comentado antes, hay muchos equipos que buscan lo mismo que nosotros. Hablamos solamente de la baja de Dani Ojeda. Eric Morán ya está al 100%. Ya está para poder aguantar un partido al completo. Eric está para entrar en convocatoria. Y Sergi, el otro día creo recordar que dijiste que sobre todo su sustitución se debía para evitar problemas mayores, problemas físicos. ¿Cómo está? Bien, ahí sí que me puedo mojar y ya está al 100%. Y al hilo de lo del mercado. Aún sabiendo que todo depende de muchísimas cosas. Pero viendo que, no sé, cifrarlo en el 75% de la plantilla tiene contrato para la próxima temporada. Es evidente pensar que no todos van a continuar. Pero también es lógico pensar que el hombre que los ha traído aquí, el hombre que ha mandado la nave durante los últimos cuatro años, sea importante también en una plantilla de continuidad. ¿De qué depende? ¿O hasta cuándo te has fijado un plazo? Si es que hay un plazo a la hora de decidir si aceptas la oferta de renovación de la Ponferradina. Bueno, el club ha hablado conmigo, yo he hablado con el club. Tenemos las cosas muy claras. Queremos vivir el presente. No es un secreto que yo estoy súper a gusto en la Ponferradina, en Ponferrada. Llevo cuatro años, ni en mis mejores sueños hubiera pensado que las cosas iban a ir como van. Y tanto el club como yo estamos centrados en intentar conseguir ese objetivo tan importante. Creo que ahora el hablar de mi renovación no es lo más importante. Lo mismo que hay jugadores que acaban contrato, están centrados en conseguir el objetivo. Yo he hablado con José, el primer equipo con el que me voy a sentar a hablar va a ser la Ponferradina. No me voy a sentar con nadie más hasta que acabe la temporada. Y es lo que te puedo decir, yo estoy súper a gusto. Confío muchísimo en el club, en el esfuerzo, en el trabajo que se está haciendo, en el querer dar pasos hacia adelante. Y veremos en mayo-junio dónde estamos, qué es lo que hemos conseguido. Y intentar quedarme aquí, por supuesto, ya te digo que es el primer equipo con el que voy a hablar. Pero creo que ahora no es el momento.